Bueno, por su parte el candidato presidencial del FMLN, Salvador Sánchez Serén, dijo que la investigación en el caso CELENEL apenas ha comenzado y que espera continuidad en el proceso. Y su deber era investigar y ha presentado ya las primeras investigaciones, nosotros esperamos que eso continúe. Y nuestro gobierno ha sido transparente, ha rendido cuentas y estaba en la obligación de dar toda aquella información que a su juicio tiene indicios de no buen uso de los recursos del Estado.